Alrededor de 20 alumnos de la carrera atienden en tres instalaciones en Concepción y una en Chillán a los ciudadanos afectos a la Operación Renta 2013. En la capital regional, los estudiantes universitarios atienden en las instalaciones de la Tesorería Regional, las oficinas de Chile atienden y en el hall del edificio Nicolás Zarda del Campo Concepción de la UBB. Para la directora regional del Servicio de Impuestos Internos, Teresa Conejeros, el trabajo de los futuros contadores públicos es muy positivo para el servicio, para los contribuyentes y también para ellos. Están colaborando todo el año en el sistema de la plataforma a través de los módulos de autoatención que le tenemos a los contribuyentes. Los contribuyentes vienen a hacer su trámite de forma gratuita en estos módulos y ellos asisten los contribuyentes en cualquier trámite que existe en la plataforma. A ellos les sirve de alguna forma como práctica, pero en el mes de la Operación Renta, que es ahora en abril, la tenemos más fluida y con más alumnos todavía participando y apoyando en el trabajo, tanto acá en nuestras oficinas como en las oficinas de Chile atienden. Nosotros capacitamos a los alumnos antes de que partan cualquier proceso. Los vamos capacitando en todos los procesos nuevos que se nos van presentando, los capacitamos en nuestra página, para que ellos sepan en grandes rasgos, en forma general, todo lo que la página tiene en la oficina virtual. En Chillán, los estudiantes de la carrera de contador público y auditor entregan esta asesoría en las dependencias de servicios de impuestos internos, logrando una gran cercanía de la Universidad del Bio Bio con la comunidad de la provincia de Ñuble. ¡Gracias!